Bueno, aquí en este artículo hicieron una reflexión sobre que el cine este de superhéroes así, blockbusters que arrasan taquilla y demás, siempre está el tema ese porque claro como el cine culto, que denominan así como dicen por ahí, como que ay es que está matando el cine independiente, que está matando el cine culto, está matando tal, porque todas estas películas se llevan todo y demás, entonces aquí te hacen una pequeña reflexión en el sentido de que estas películas existan, no es malo para el cine independiente y no es malo para el cine de autor como tal, porque sin estas películas y sin el dinero que genera estas películas, las compañías no se arriesgarían a hacer ese cine independiente, ese cine de autor y demás. ¿Qué opinan? Que los blockbusters, exacto, es que los blockbusters no es un problema, siempre ha habido blockbusters o sea, en los 60 tenías western hasta ahogarte, en los 80 tenías películas slasers, tenías peli hasta ahogarte también, peli de miedo por tu triplete, ahora tienes superhéroes, siempre va a haber, siempre va a haber un género que despunte durante una época y no creo que limite en absoluto a esto, lo que limita a los demás es la falta de creatividad y de historias interesantes que contar, si no tienes una historia interesante que contar o ya no la estudia, sino por ejemplo, John Wee, John Wee que a día de hoy en acciones de lo mejorcito, no destaca por la historia, porque la historia no es nada complicada de entender, es super sencilla y super, también es algo que puede entender cualquier persona, pero John Wee destaca por la escena, la acción, la acción codiografiada que tiene y por la fotografía que tiene, a mí visualmente John Wee me encanta, creo que por eso, que por esas cosas ha destacado, por la acción codiografiada y el apartado visual. Pero es eso, Jaisa? La demanda se la oferta al fin y al cabo, si la gente demanda también, cosas de cómic, de superhéroes, cosas que les den emociones, porque al fin y al cabo da mucha emoción leerte los cómics y ver tus personajes favoritos salir a la pantalla real y ver actores caracterizados y tal, es como ver en real el cosplay, no? O sea, entonces al fin y al cabo, si eso es lo que la gente quiere, van a tener, las generaciones son las que mandan y esta generación pide esto, dentro de unos años a lo mejor otra generación pide cosas de la vida real de los tiktokers o yo que sé, entonces la industria se va a ir tirando a lo que pida la gente, entonces yo creo que no mata, sino como dice Tega, si no tienes ideas originales tampoco vas a llegar mucho, porque hay muchas películas que se han convertido de culto por la originalidad, la originalidad, lo que ha llamado al público y lo que ha gustado, si tu película no gusta, da igual si es de superhéroes o de lo que sea, mira como ahora están saliendo montones de superhéroes, algunas de DC, otras por ejemplo Morbius, es de superhéroes y de villanos y de cosas de esas y no ha llegado al público, no ha oído casi nada bueno de esa peli, yo no la he visto todavía, ya cuando la vea daré mi opinión, pero no ha oído nada bueno y sabes, entonces da igual un poco el género, si la idea no es original o la idea no llega al público al que quieres llegar. El género no te garantiza el éxito, lo que te garantiza el éxito es como el trabajo que hay ahí detrás, como es visualmente la foto. Es que a la gente le interese, porque puedes tener una película super bien rodada y con una fotografía y técnicamente maravillosa y una historia super interesante y tal, que después a la gente si no le gusta lo que le propone o no lo vende bien, porque también el marketing es importante, a joya o bueno. Es que mira, por ejemplo, las películas que han salido de live action de los mangas, de los animes, vamos a ver, a la gente le encanta el anime y han intentado hacer películas de anime por el género y porque a la gente le encanta y la han cagado fleje en algunas de las películas. Si la haces mal, pues no me gustan. Exacto. Bueno, yo me quedé con lo de Jaisa antes, en plan, a lo mejor dentro de unos años las películas son las de tiktoker y tal, ¿no? Y en mi cabeza dentro de diez años una película sobre Náster, ¿no? El que hablamos antes, en plan, el viaje del héroe de plagiador a creador de contenido original, ¿te imaginas? Todas películas autobiográficas con estructuras argumentantes son en plan de superando mi... Cuando era bebé tenía el pelo negro, pero ahora a medida que iba creciendo se me puso rubio y ahí fue que me llamé rubio. Siguiendo mis sueños y luchando contra todo. Sí, más o menos, imagínate ahí. Mierda, Jaisa. Hay una cosa de... Están ahora los productores de Hollywood cogiendo nuestros audios y copiéndose. Ah, sí. Hay una cosa de esto que no se... Voy a patentar la idea. Que no se menciona en el artículo ni nada. Que es una consecuencia secundaria que sí ayuda a todo el cine independiente, cine de autor y demás, ¿no? Que es el hecho de que estas películas como el Doctor Extraño atraen a tanto público de tanta variante diferente de la sociedad. Que te lo lleva masivamente al cine. Y quieras o no, de forma indirecta o de forma directa, la gente que está ahí, que está haciendo cola, que está esperando, que lo que sea y tal. Se pone a ver los carteles de las otras películas y de repente descubre películas que ni la gente ni sabía de su existencia. Y dicen, ostras, pues mira, mañana o la semana que viene venimos a ver esta, ¿sabes? Y puede generar más flujo de tráfico de personas hacia allí. No tráfico de personas de... No te cogen el click ahí para... No, incluso los 20 minutos de anuncios antes de ver la peli, ya te comes 20 trailers de diferentes películas que hay ahora, en el momento. Bueno... Y dicen, ah, esta está interesante, me la vengo a ver la semana que viene, o yo qué sé. Eso es relativo, porque cuando vas a ver una peli de estas, te meten todos los trailers de todas sus próximas películas. Eso es verdad, también. También.